Bueno, es un coloquio distinto a los últimos, porque la verdad que hay mucha incertidumbre. Los resultados de las PASO cambiaron drásticamente las reglas de juego y la expectativa. Así que es un coloquio donde tenemos más preguntas que respuestas. Y me parece que yo creo que sobre eso va a transitar. Es poco lo que nosotros podemos saber por estas horas ante un hecho de cambio de política como se prevé que va a suceder. Así que me parece que es un coloquio distinto a otro. Justamente, el hecho de que no venga, por ejemplo, Alberto Fernández ni nadie de su equipo económico, ante esto que usted mostraba, de incertidumbre, ¿le genera todavía más dudas? Sí, la verdad que es una lástima, ¿no? Yo lo comento con sus compañeros. Es una lástima porque el coloquio es un lugar donde las empresas más importantes, que generan muchísimo trabajo, muchísima inversión, se reúnen una vez por año a ver, analizar caminos, posibilidades para hacer una Argentina mejor. Y la verdad que hubiese estado buenísimo que el candidato con más posibilidades se dedique un rato a estar en un lugar como este. Ojalá que el año que viene pueda estar, porque me parece que es el único camino, el camino de consenso y de tratar de construir algo distinto. Por otro, evidentemente, las cosas no vienen dando resultado. ¿Cómo es el sector de la salud privada? ¿La gente deja básicamente de pagar la cuota, aquella que ya es afiliada a una prepaga por un tema de costos? ¿Cómo ha sido este año, por ejemplo? No, nosotros no tenemos un problema en el sector de que la gente deje de pagar. Lo que nosotros tenemos es un tremendo problema de costos derivado de muchos factores, pero uno, para que la gente lo entienda muy simplemente, es la devaluación. La salud está muy dolarizada. Y bueno, esto ha impactado de lleno en la estructura del financiamiento del sistema y estamos con dificultades gigantes.